Mi Luz en el Camino es una asociación sin fines de lucro que tiene cuatro años obsequiando pelucas, pañoletas, gorros y otros accesorios de belleza a nivel nacional a mujeres que padecen de cáncer al seno y se ven afectadas por la pérdida de su cabello. Gracias a la generosidad de todas las personas y entidades que colaboran con nosotros, a la fecha hemos podido ayudar y devolver sonrisas a más de 500 mujeres, gracias a nuestro equipo de voluntarios y colaboradores que con su tiempo y su trabajo hacen que esta ayuda sea posible. Nuestros embajadores hacen una labor encomiable, dando a conocer nuestra misión a todo el lugar al que van, ellos son la extensión de nuestra visión y de nuestras manos. Con la ayuda de cada uno de ustedes hemos podido alcanzar nuestro principal propósito de ayudar a más mujeres en el Perú, por eso queremos seguir sumando a esta causa. Ahora tenemos un mayor reto y Mi Luz en el Camino crece y lo hace soñando en grande con su primera gala rosada en Lima. Será una noche inolvidable, llena de sorpresas, donde disfrutaremos de participaciones especiales, actuaciones, sorteos y la presentación estelar de Fernando Armas en el Club de Petro Perú. Colabora con tu asistencia a esta gran cena de gala que no te puedes perder. Reserva ya tu mesa y únete a nuestra misión, regalar sonrisas a las mujeres pacientes de cáncer del seno en nuestro país. Jueves 26 de octubre a las 7 pm en el Club de Petro Perú. Haz tu reserva al 995-646-330.